saben amigos la verdad que hasta para las tortillas tiene su chiste tiene su chiste era yo quiero me pusieron aquí creo que ésta está hasta media cruda la verdad lo que vamos a ver era la voy a echar allí como sea no pasa nada ahora si me echaron aquí la responsabilidad de las tortillas y están pero la voy a cocinar a mi manera ahora porque me dejó solita y alejandra y con la responsabilidad de las tortillas pero yo me voy a este voy a aprovechar esa oportunidad y me voy a comer una peruvien sabrosa una que yo sepa que ya esté pero bien porque me gusta comerlas cuando están así como estas quemaditas cuando están quemaditas como esas cuando me gustan así y todo solita y éste estaba medio inflando la ingrat pero yo le mando un saludo a nuestra amiga ole ochoa hasta chicago linoise y también a nuestra amiga araceli que se vengan a probar estas tortillas que ahora me tocó a mí es de voltearlas y estar aquí al pendiente de ellas a nuestra amiga inés verela también a nuestra amiga ernestina villanueva hasta el estado de hidalgo le mandamos un saludo a nuestro amigo bernardino cortés también y ahora aquí estamos ya me gusta que están como bien sabrosa le vamos a poner poquita sale cita y le vamos a poner un poquito chile este es chile diario nada más y tengo que venir acá con las tortillas porque se están quemando y no más y no la pata y esto esto que ven aquí este espata patita de saben que es chile está pero amargoso de picoso este es puro chile de árbol mira no más una tortilla de bantó toda la celda si pues es que eso tiene energía ya comió mira ahora si de todas maneras ahora si vamos a apagar esta cosa porque ya no vamos a ocupar la parrida no ya no ya no la apagamos la apagamos y vamos a disfrutar miren lo vamos a preparar a nuestra manera miren alvarito no quiere comer no tiene hambre come un poquito con miren ahí un taco de sal ahora le vamos a poner poquito de este chile no lo vamos a poner mucho porque no sabemos cómo está una serpietita miren miren un taco lleno de mi bruh cómo están los teledores bruh ahí adentro mamán en los cajones bruh bruh sinceramente todo el mundo como ya me lo estoy saboreando bruh bruh está bueno pero déjame probarlo esto para todo un limoncito bruh ay de veras a ver vamos a probarle aquí yo no lo he probado bruh bruh te doy un taco poquito no mmm trajiste la sal papi la sal por favor falta un poquito la sal la sal que está ahí y con las tortillitas y el amigo mmm vacante para mí también de sal bueno mira mmm let's go que los bueno bueno así es amigos mmm venganos a comer a cenar te di a yo, ¿verdad? miren ¿me pasas esa agüita aquí? ¿ya cuán? ¿no quieres que te pueda? ¿no quieres que te pueda? ¿por qué? ¿te te ayuda? miren ahí si te falta sal a tu plato que hay dile Perla si te falta sal a tu plato que hay dile Perla Perla, si te falta sal a tu plato que hay sal le voy a echar el migo es como se come contenedor miren amigos too hot mmm quedo bien buena buenisima el agua asi es amigos a estos niños no les gusta comer ese caldo estos niños ya comieron les hicieron una llota de comida ya iba esta tarde la pancita es que es muy buen eso porque mira la niña yo si que ni hambre la pancita con la pancita si 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 muy buena salió miren nomas esto esta bien bueno amigos bien bueno amigo Alex Cortez mira la patita el tío Chori que se venga el tío Ubaldo miren bien rico sinceramente esta pero bien sabroso para mañana dale una buena pela al jale la verdad que si con alta energía no también es muy bueno que de vez en cuando uno se haga un caldito porque la comida seca si se va a nuestro cuerpo pero dicen que todo lo que contiene como un caldo es para los huesos entonces es bien necesario comer comidas balancearlo vegetales un caldito comida seca de todo y el lo que nosotros queremos decirle a nuestros amigos que invitarlos que vengan o que hagan su comida ahí en su casa y la disfruten pues sanamente con su familia con sus hijos hay nuestros hijos ya habían comido alguna otra cosa ella se le antojó una tortillita con sal y la está disfrutando y es muy bonito si pues es muy bonito disfrutar este sanamente los alimentos por ahí también luego dicen que a lo mejor pues miren a uno que supuestamente mira dicen que comien un poquito como se puede decir desesperadamente no es desesperadamente sino que cada quien come a su manera verdad no todos comemos a la misma velocidad no todos trabajamos a la misma velocidad no todos tenemos el mismo organismo exacto verdad con decirte que no todos caminamos igual unos caminan más fuerte otros caminan hay como como o sea despacito y lo que pasa es que yo me gusta comer rápido porque pues ya estoy acostumbrado así yo se come muy lento y no porque se vaya a acabar sino porque pero no todos otros comen más lento que yo valgante he comido con más personas y yo se puede decir que como rápido pero en realidad como dices tú todos comemos diferente yo he comido tengo otros que comen más rápido más rápido otros más lentísimos si es cierto entonces cada quien come a comunes se sienta bien si pues si el cuchillo de perlita me lo pasas yo creo que vamos a probar la patolla y yo miren igual que que le hacía falta vale sabes que hoy le hacía falta pero que me la cabe oh si lo digo yo mira nomás mmm y yo bien espantada oh si bien sabrosa amigos yo la verdad que en lo personal se los recomiendo que es una comida que no vale mucho dinero y que no lleva muchos ingredientes para hacerlo rico verdad ahora ya me quedé ya nada más con Alejandra ya ya no nos dejaron solitos nadie quiere comer ya iba a dejar aquí me dejaron nada más con Soledad ah no Soledad no está aquí ¿verdad que no? no no Soledad no anda por acá ahorita está creando a la alegría mmm mira mi taco y la chichile no vas a bailar no creo no hay música tarangaranga tarangaranga te acuerdas que le levantaba los patriles ah no 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 el gato ay 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 así es amigos nosotros nos la tratamos de pasar lo mejor que podemos porque sabemos que vida hay una y tenemos que disfrutarla con cualquier chiste no amargarnos la vida porque hay muchos que con cualquier cosita o con cualquier chiste queremos armar un pleito ¿verdad? está bien picoso mi taco así es que vamos a continuar con este video yo me voy a empacar este placito me iba a comer dos tortillas vagantes pero sabes que este está pidiendo un compañero un reemplazo ahora me voy a hacer un taco de tortilla es que está bien calienta bien con tortilla es que está bien bravo está picoso así si me lo puede comer no pues yo me comí la yo me comí la la tortilla así con chile pero sentí que estaba bravo a nuestro amigo Faustino también le mando un salud a nuestro amigo Beto Mentado también a nuestro amigo Juan Mentado a nuestro amigo Bolas también a todos nuestros amigos de ya de de Denver Colorado de ya de Las Vegas Nevadas me trajo el más el más seco mira hijo del alma este ya no está ni para comer este está como este está de seco como cuando traigo de seca la boca yo cuando ando trabajando por el pueblo verdad también a nuestros amigos de Texas también les mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos de Kentucky de Kansas Nueva York Pensilvania Missouri Mississippi a todos estos lugares Wisconsin también por ahí nos han dicho que les mandemos un saludo hasta Wisconsin le mandamos un saludo a todos nuestros amigos también de nuestro país de Michoacán Guerrero Guanajuato de Tamaulipas de Chihuahua de Monterrey Ciudad de México del Estado de Hidalgo a toda nuestra gente que por allá nos deja sus comentarios por allá nos mira ahí le mandamos muchos saludos algún lugar que se te venga en la mente Alejandra de mandarnos un saludo pues aquí mismo también los de aquí los de aquí mismo de Guapato y aquí que nos miran verdad porque me imagino que si hay personas que ahí siguen el canal le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Benito Benito Madrigal ahí le mandamos un gran saludo amigo Benito mire lo que hacemos después de que salemos de jalar que es lo que venimos a preparar todavía en la casa usted ya sabe que ahí andamos a todo lo que damos y también ahora hay que darle todo para adentro cuando cuando es a comer es a comer y cuando es a trabajar porque ya sabe que en el trabajo un taquito y ahora vámonos para adentro él es testigo verdad él es testigo que si vas a trabajar o trabajar y si vas a comer a comer ahí te vas a quedar afuera ahí te van a encontrar así es amigo Benito Madrigal el día que guste venir aquí estás humilde casa vamos a continuar con la patrulla miren si verdad esperemos que un día nos puedan acompañar aquí en nuestro hogar con su familia de lo bueno lo mejor vamos a continuar con esto hasta que me acabe este y otro la verdad amigos que yo no me canso de saludarlos porque sé que ustedes son unas personas que a toda 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 máquina ahora ya miren tenemos el camarógrafo que dicen que no come que no come no come lo que no encuentra miren ya tienes tu agua de jamáquino no quería y por fin se decidió miren aquí la huilta de jamáquina está pero bien sabrosa es que es que esta comida le saca el apetito a todos mira yo ya lo que me quedé la masa de la perla mira mira yo el mío porque no como muy caliente pero tampoco tan tibio miren 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 Hay que manotearle Todo el día, 6, 7 horas Manotearle por contrato Salga o no salga, verdad Ahí es Tírate, porque si no, no Así es que yo en lo personal, paisanos, les mando muchos saludos Creanme que desde lo más profundo De mi corazón, les mando muchos saludos A cada uno de ustedes, así es que no se les olvide Dejar ahí su comentario Porque cada comentario Que ustedes ponen Yo los leo Bueno o malo Pero estamos tratando de leer Los que piensan positivamente Porque los que piensan Puras cosas negativas Es como si quisieras sembrar una planta O un grano de maíz Y le pusieras una piedra En lugar de sembrar Un maíz, siembras una piedra, no va a dar nada Nunca va a salir a flote Entonces es lo mismo Si tú pones un comentario malo Nunca va a salir a flote Pero si pones cosas positivas Lo que tú comentes Va a salir a la luz Así es que amigos No nos vamos a despedir Porque Alejandra todavía sigue empacando Acá tenemos a Eyo Que todavía se está echando ahí Oye, está muy caliente Que hasta el plato lo quiso Mándale un saludo Y papi a todos los chavalones Pues saludos a todos Que miran estos videos Que son como la misma edad que dio Que se comen algo así Está bien rico, ¿verdad? Sí Dile a tu amiga que mande un saludo Pórrele 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 Un agua De jamaica Bien, bien Delicioso Miren Por cierto A ver Yo le saco la Yo también Todavía como que tengo Saben que a mi me gusta mucho El agua de jamaica Creo que yo me voy a llenar De pura agua Porque ya no Pero está bien buena Así es amigos Vamos a seguir Con más videos Que nos estaremos mirando Mañana Con el favor de Dios No nos despedimos Si no estoy cuando En el próximo video Así es que también Que los invito Que si me quieren dejar Una receta Y quieren que Y yo Y yo la puedo preparar Puedo probar también Cómo es que ustedes Cocinan algo rico También queremos También yo quiero mandar Un saludo Para toda nuestra gente De Venezuela Nicaragua Argentina Panamá Perú El Salvador Guatemala Todos los países Amigos de Paraguay De Uruguay De Chile También verdad Por ahí nos comentan Amigos Dios me los bendiga Toda esa gente A toda nuestra gente Que también Nos mira acá En el estado de Florida Que desgraciadamente Pasó el huracán Por allá Pues son obras Son cosas Que Dios nos manda Y que no podemos Hacer nada Contra él Dios es el que Hace las cosas Y lo que haga Está bien hecho Amigos Eso sí se los digo Con todas las palabras Si un día Hace cosas Buenas O malas Para él Y para nosotros Debe ser bien hecho Porque él Él sabe Porque él las hace ¿Verdad? Aunque muchos No nos gusta Amigos Y nadie nos va a gustar Que nos hagan Cosas malas Pero si viene De arriba Es porque él Ya lo decidió Así No hay quien Se interponga En eso Entonces siempre Hay que pedirle A Dios Es cierto Porque un huracán No viene De donde nosotros No Es que un huracán Nadie lo forma Nadie lo hace Es porque el criador Lo hizo Igual los temblores También Son porque Dios Mira la tierra Y mira que Nos estamos perdiendo En la corrupción Pero amigos Hay que poner la fe En Dios Aunque Somos malos Y todos Pero siempre Y cada mañana Cada tarde Hay que acordarnos Que Dios Es el que manda Es el rey De la tierra Entonces con estas palabras Me despido Nos despedimos La familia Vagante de Michoacán Bendiciones